y estamos en el facebook live muchachos bienvenidos a todos los que se conectan en la una aquí en el facebook live de radio fórmula y hoy tenemos un programa muy especial porque a partir de hoy les anunciamos que oficialmente tenemos lenguaje de señas para la gente que se conecte a facebook live y que bueno pueda entender todo lo que decimos sin necesidad de escuchar y este y bueno enrique va a ser nuestro intérprete de señas entonces bueno pues si tienen algún algún amigo o algún familiar que tenga problemas para escuchar se puede conectar y enrique va a hacer las señas para que bueno tengamos una comunicación directa con todos los fans de super cívicos comandante como está usted muy bien brigadier me quería meter pero era básicamente ya estamos conectados ahí o no bueno pues este vamos a platicarles aquí a nuestros invitados primero estamos en facebook live somos tres plataformas facebook live televisión y este radio ahorita esto es mucho más relajado cuando entremos a radio nos ponemos un poquito más este como bueno al menos yo a mí me da miedo a este ya lo tiene más dominado como nos ponemos comandante más así como que te da el como en el te has tirado del bonje en algún momento yo sí te has tirado pues a mí me da un poquito el tema del radio me siento como el mismo sentimiento ese no pero bueno muchas gracias por acompañarnos y la verdad es que lo vamos a repetir en el radio ahorita que entremos al radio este que es un es un gusto enorme que después de haber ido la semana pasada al indepedi nos dieran pues esta este gran regalo que es este enrique nos va a estar acompañando todos los viernes este ya le dijimos que se puede vestir más tranquilo nos ponemos nosotros de tacuche porque pero acaso así es relajado no oiga que que interesante yo estuvo increíble la visita al indepedi de verdad ahora sí que nosotros siempre trolleamos a mancera pero ese es un esfuerzo que apreciamos todos y la verdad que interesante y que gran reto hacer un programa en silla de ruedas estuvo muy cañón muy bueno ok voy a conectarme cuánto falta gamal sabes este por ejemplo gamaliel gamaliel es así verdad gama sí de esa forma este es así tú cada quien puede inventarse pues un poquito como decían ellos es su apodo pero no es su apodo es como tu manera de decirte en tu lenguaje de señas yo ya me inventé el mío como estoy siempre clavado grabando video denuncias con el celular para decirme a mí soy como bueno puede ser exacto agarra un poquito ahí para hacer esta cuál sería el tuyo el mío cómo era enrique hoy y si está así como que no me escucho bien en el micrófono está medio bajito 3 3 3 suele un poquitín ándale ya ahora sí ya me escucho mucho mejor cuál era el mío ese güey ese ese güey no así es ese nada más así ese ese güey ese güey esa es mi seña para la gente que nos está acompañando por el facebook live y recuerda que vamos a la fm muchachos 103.3 de fm 970 de am y esto es la una en un programa que bueno nos enganchamos mucho en el tema del indepedi y de la gente que tiene alguna discapacidad y quisimos hacerlo más inclusivo entonces bueno por eso el día de hoy y a partir de hoy enrique nos acompañará con lenguaje de señas para toda esta banda que pues nos puede ver y no escuchar pero que entonces va a entender todo acompañándonos en el facebook live de radio fórmula y lo que yo decía porque también parte de para incluirlos también en nuestras cápsulas de súper cívicos nosotros tratamos de hacer una cápsula la semana de estas que nosotros le llamamos de ficción pues nada vamos a también meternos en el mismo gracias a este a este gran aporte que nos están dando pues bueno lo que vamos a hacer es que vamos a subtitular todas nuestras cápsulas que es pues este vídeo o sea es un tema que pues si cuesta sobre uy se lo dije a mi editor es una talachoto nos va a cobrar el triple ahora el jebus pero bueno tiene que entrarle el jebus a este esquema o si no ya veremos cómo lo ayudamos lo que pasa es que también sabes cuál es el problema que somos bien güey es él él si la domina yo tengo muy mala ortografía y comandante qué pasó pues le hace un grito ahí de esos un manual vamos al aire a la fm muchachos dos las expresiones y opiniones presentadas en este programa no necesariamente corresponden al punto de vista de radio fórmula o de las marcas participantes escuche bajo su propio riesgo esto no es un programa de radio es radio en esteroides es una revolución mediática que está sucediendo aquí y ahora contamos las historias con plena libertad editorial sin ataduras estás en la una quedan con ustedes los super cívicos arturo hernández y álex marinical yeah muchachos bienvenidos a la una estos super cívicos radio en la una comandante hernández cómo está muchas gracias muy bien brigadier ese güey tenemos un programa pues especial porque por primera vez vamos a tener esta es un regalo esa es la realidad bueno es que la gente que nos acompañó la semana pasada se dio cuenta que fuimos a visitar el indepedi que es este pues este centro como para que la gente con alguna discapacidad se adecue más a la vida de la sociedad y hay bueno lugar hicimos el programa en silla de ruedas y nos enganchamos un poco en ese tema y quisimos incluir más entonces lo que nos dice el comandante hernández es que a partir de hoy que vamos a tener en super cívicos radio comandante pues bueno es un gran regalo va a venir y nos va a estar acompañando enrique serrano él es este traductor él es intérprete de lenguaje de señas y todos los viernes va a estar acompañándonos aquí o sea es un regalo del indepedi que se los agradecemos mucho al gobierno de la ciudad de méxico jocelyn que viene del indepedi que fue la que nos invitó la vez pasada y nos acompañó en todo el proceso verdad cómo estás jocelyn muchas gracias acércate más porque gracias por invitarnos exactamente gracias por quiten esos tambores gracias por por unirse a a esta a esta causa de de interesarse más en en las personas con discapacidad y y sobre todo en estos temas no que no nada más es la discapacidad es eh motriz sino también hay hay más discapacidades eh como la auditiva que ahorita van a abordar este ustedes no así es y antes de que arranquemos de lleno si tiene algún familiar o amigo con discapacidad auditiva díganle que se conecta al facebook live para que nos acompañe y pueda entender todo lo que estamos hablando y bueno ya tenemos lenguaje de señas y bueno ya tenemos lenguaje de señas aquí está enrique y por supuesto gamaliel que es este un compañero que tiene discapacidad auditiva pero va a estar en la voz de enrique pues comunicándose con todos nosotros verdad gamaliel sí claro muchas gracias mucho gusto gamaliel este bueno como te apellidos gamaliel ahí está enrique interpretándolo cervantes gamaliel cervantes cervantes moreno sí 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 yo soy arturo ronanz ortega que básicamente nos quitamos este en los super cívicos que se lo decimos a toda la gente el chiste de ser super cívico es que te puedes poner el término que tú quieras puede ser mayor puede ser general puede ser brigadier escogió el yoga recomandante pero manteniendo tu este tu apodo paterno entonces que que quisiera ser que 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 término quisiera ser gamaliel nos va a decir cuál es el el rango que va a utilizar para los super cívicos y nos dice que va a ser a toda la gente que está en fm no se desesperen muchachos estamos mayor teniente puede ser cabo puede ser este pues no sé cuáles otros hay general sargento bueno ahorita vamos a ver que que decide gamaliel y pues nada es eso en verdad un un goce tremendo de que ya tengamos ahí a a este este el término de general 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 gamaliel cervantes nos acompaña el día de hoy general cervantes general cervantes mira como el secretario de defensa no a no hacer en algún tiempo fue cervantes ahora sí en fuegos pero jocelyn ya hemos hablado muchísimo de lo difícil que es vivir con una discapacidad en esta ciudad pero bueno quisiéramos ahora hablar específicamente del tema de la discapacidad auditiva que es un reto grande hacer un programa de radio bueno tratando de enfocarlo y considerando las personas tienen alguna discapacidad auditiva no jocelyn si fíjate que es importante que la gente hay más de de cuántas personas en la ciudad de méxico enrique él es él como intérprete hay alrededor de 70 mil más o menos dependiendo los censos porque pues el último censo que se tiene es del inegi y pues no es totalmente exacto no ok pero los medios de comunicación y tanto las instituciones de gobierno hemos bueno principalmente invitado a que se tenga un intérprete de lengua de señas y para que la comunidad sorda pueda entender más tanto los temas políticos como lo que pasa en la ciudad de méxico lo que pasa en el país porque por ahí ahorita nos decían tú vas a un hospital y no hay intérpretes que te ayuden tú vas al ministerio público y no puedes hacer una denuncia porque no hay intérpretes o más allá inclusive de repente hay situaciones en donde te puede parar un policía y te esposa y no puedes expresarte de ninguna manera ¿no? entonces es un caso es una discapacidad que al parecer también como no es no es muy obvia en cierta manera tú cuando ves a una persona en silla de ruedas sabes que tiene algún problema motriz o cuando ves alguna persona algún algún ciego pues bueno te das cuenta que no puede ver por los lentes pero en cambio no te das cuenta de la discapacidad auditiva y entonces es un tema muy muy es difícil de tratar ¿no? bueno veíamos que justamente por eso se vuelve una discapacidad de las más aislantes ¿no? porque es difícil pues darte cuenta cuando una persona no está escuchando entonces bueno eso lo vuelve mucho más aislante ¿no Jocelyn? si mira ellos la comunidad lo que lo que lo que hace es este tratar de entenderte que si tú te explicas ¿no? o sea los policías cuando reciben en el instituto han tratado de 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 aprenderlo porque desde que vas a solicitar un servicio a al como dice Artura al ministerio público pues la gente tiene de por sí tenemos miedo de hacer una denuncia entonces ahora imagínate que eres sordo y ves esa limitente de que pues me va a entender ¿no? voy a mi casa y la mamá dice no sabes que mejor no denuncias porque no va a estar difícil y y y ya no vamos y denunciamos ¿no? entonces también en las mujeres ¿no? o sea si de por sí es un problema denunciar en este país ¿no? exacto ¿cómo es tu día a día Gamaliel? ¿cómo llevas esta vida siendo sordo? ¿cómo te comunicas con la gente? ¿cómo? ¿qué tipo de cosas tienes que afrontar todos los días? ahora Gamaliel nos va a contestar en lenguaje de señas ahí estamos en facebook live para los que desde pequeño mi vida la costumbre ha sido utilizar este la mímica lo escrito porque las personas no saben lengua de señas son muy difíciles yo por ejemplo cuando era pequeño era muy latoso era muy rebelde muy curioso y bueno eso me ha ayudado creo yo que pues yo no siento realmente que yo hubiera sido así o que atacara a la gente pero cuando fui creciendo con el tiempo al enfrentarme a los oyentes la primera vez pues yo fui observador digo pues ¿quiénes son ellos? ¿por qué ellos hablan y yo soy sordo? es la pregunta común y dicen pues yo soy el único sordo aquí casi la mayoría todos se escuchan yo no puedo y es algo raro que uno uno va sintiendo cuando por primera vez traté de utilizar aparatos auditivos pues también es muy difícil es complicado porque los todos las personas oyentes pues son muchas y tú tratas de escucharlos pero son muchos ruidos y te marea y hasta vomitas y realmente no me funcionaron los tuve que quitar y bueno al sentir esas cosas esas situaciones pues la comunicación también ha sido muy difícil porque no se puede entender lo que dice la gente por ejemplo mi mamá ella me decía pues vamos a la tienda o ve a la tienda y yo decía cómo lo voy a hacer con pura mímica trataba yo de ir pero pues me ignoraban también me discriminaban y otras personas buenas que lo notaron en la colonia pues sí me ponían atención pero no todos y cuando uno se enfrenta con las personas es que mira no te escucho y ellos te están hablando y digo es que no te puede ver tampoco los labios y ese es el problema ¿no? que muchas veces no se dan cuenta de eso digo a ver yo tengo a mi tía que es sorda este mi mamá que también viene de un tema congénito este van en un proceso de sordera yo estoy también después de hacerme la segunda audiometría que me deprimía mucho este pues voy para allá es muy difícil este esquema en donde tal vez los lentes los lentes son unidireccionales por eso se lo digo a la gente tú ves y dices ok no veo bien aquí pero los lentes te ayudan y te corrigen ese error en cambio los micrófonos que en algún momento me los prestó mi mamá es terrible porque el micrófono es omnidireccional esto quiere decir que capta todos los sonidos entonces aunque no quieras estar escuchando lo que está pasando lo que quieres escuchar pues está está captando el ruido y es demencial la verdad es que si es un esquema en donde pues creo que no es una hasta el momento tecnológicamente no lo han podido solucionar y no veo como lo puedan solucionar porque capta es un micrófono omnidireccional ¿no? oye Jocelyn volviendo un poco al tema del INDEPEDY aquí Ricardo Olivares que es una persona discapacitada me dice soy asesor en la escuela centro de atención no escolarizada para personas con discapacidad y quisiera saber si en INDEPEDY existen capacitaciones para aprender lenguaje de señas ojalá pudieran apoyarme con la información a ver primero es personas con discapacidad muchachos hay que seguir trabajando en ese término ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo más? aquí mi compadre ¿Pero qué dije? ¿Qué dije? Persona discapacitada Ah Y es persona con discapacidad Es que te voy a decir algo porque Es muy difícil Muy importante recordar No yo sé yo sé pero también acuérdate Persona con discapacidad El muchacho hizo la voz del Senado de la República Y ahorita el Senado de la República está teniendo un Sí Un spot Un spot que dice Personas con capacidad Yo no lo grabé yo Ya sé pero se te permitió Ya ni hago eso Ya lo arreglaron Ya lo arreglaron Ya este se hizo También se llamó a la comunidad A que cambiaran eso Bueno este Viendo lo que me comentabas En el INDEPEDY tenemos cursos de lengua de señas mexicana Tanto para básicos Que son para la comunidad en general Y el diplomado de lengua de señas Que son ya para avanzados Estamos dando para funcionarios públicos Y también para comunidad en general Eso es lo de El curso básico empieza el 11 de agosto En el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México Ahí pueden ir Ok Este Yo 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 Siento que es algo importante Créanme que Ahorita que ustedes están emocionados con Saber cómo es tu sueña Cómo signan Claro Este Te vas adentrando Y es padre Una vez me comentaron De que en una escuela en Iztapalapa A los niños A los chiquititos de 5 años Les están enseñando la interpretación en lengua de señas Te vamos a tener que cortar Nos vamos a unos comerciales Pero nos quedamos en Facebook Live Hasta regresamos Yoselin Esto es La Una con Supercívicos Radio La Una En Grupo Fórmula Estoy yendo con él En el PEC de Monterrey Acércate al micro Porque seguimos al aire en Facebook Live ¿Hablas? ¿Lenguaje de señas? Yo estoy aprendiendo Yo Acércate al micro O sea, el abecedario sí me lo sé Ah, ok Él fue mi maestro Sí Acércate al micro Porque igual necesitamos que te escuche la gente de Facebook Live Ok, ok Seguimos en Facebook Live Muchísimas gracias a todos los que se conectan Y bueno, perdón por decir discapacitados Es una diferencia muy sutil Decir discapacitado o persona con discapacidad Es Sí Son casi sinónimos Entonces es muy difícil Pero hay que como Una disculpa muchachos Estamos como trabajando en eso Y más que ustedes los medios de comunicación nos ayuden Claro Sobre todo a difundirlo Sí, sí, sí No, bueno Pero La mamá de Jamaliel Estuvo con él cursando La preparatoria Y la universidad Ah, sí, sí, sí No, pero lo que no Entonces ella Ella iba e interpretaba la escuela Tú sígueles Ah, ok, ok Sí Sí, sí Tú te platicabas un poquito Ah, que ahorita es interesante conocer la vida de también de Enrique ¿No? ¿Cómo llegas tú, Enrique? A ser este... ¿Fue por alguien de tu familia? ¿O cómo se dio que tú decidieras ser intérprete del lenguaje de señas? Ah, bueno, realmente yo no tengo familiar Anteriormente cuando comencé con la lengua de señas no tenía familiar Familiar este... Con discapacidad auditiva Realmente yo apoyaba a un grupo de personas para enseñarles de la Biblia En lengua de señas Entonces cuando me invitaron comencé a aprender y después dije pues puedo ayudar a más gente Si me hago intérprete Se me hace como un poco... Yo siempre he dicho que es muy difícil tocar la guitarra y cantar ¿No? Porque es como un doble... Digo yo no soy músico pero creo que los músicos ya es un doble reto Yo creo que hablar en señas En los dos este... En lenguaje de señas Es algo similar Es similar Eres un... Eres un este... Jimmy Hendrix Bueno Jimmy Hendrix Bueno no cantaba Jimmy Hendrix así Sí, cantaba y tocaba y muy bien Bueno cantaba y tocaba Bueno eres un... No te iba a decir un Fer de Manán, no No, ¿Qué pasó? Pero bueno Beethoven era sordo Era sordo Ok Dicen es cierto Fue perdiendo la audición Que de Beethoven que... No sé Era un mito No sé si es mito o verdad Que tocaba desnudo Para poder él sentir las... Las vibraciones del piano Este... ¿Será cierto? No sé Bueno no sé Oye Guárdanos esa anécdota de Iztapalapa Ahorita que regresemos a la FM Perdón que te corté Pero de repente así la radio nos... Saca la guillotina y... Una anécdota chistosa Que bueno mi tía que debe estar viendo este programa Mi tía Pina Pues una vez la asaltan Y este... Pues llegan y le piden... No? La bolsa Y ella pues dice Ay no, no Muchas gracias Muchas gracias Y otra vez se va Y la vuelve a jalar Que le dice Es que no, no, no quiero nada Muchas gracias Hasta que ya tuvo que ver la pistola Dijo Ay me están asaltando Pero después de... Ahorita contemos esa anécdota en la FM Tenemos 15 segundos Ocho Siete Vamos a ir al aire en la FM Dos La Una En Grupo Fórmula Supercívicos Radio En La Una Estamos en la calle Ignacio Allende Mamá Ahorita no mi amor En la colonia Bosque de Aragón Para más exactitud El número 120 De este domicilio De esta calle Resulta que un señor Me vine a estacionar a un lugar Donde estaba apartado por una llanta Y un señor me vino a agredir Toda la calle Que son casi 500 metros Está lleno de llantas Donde te cobran 20 pesos Por estacionarte En un hospital Bueno ahí está El video de la semana Con la denuncia En la aplicación Supercívica de denuncia La pueden bajar Para IOS y Android Y pues hagan sus denuncias Muchachos Ha resultado ser más eficiente En muchos casos Que las denuncias Por la vía Legal y constitucional Estamos de regreso En Supercívicos Radio En La Una Comandante Hernández Pues bueno Pues estábamos con esta anécdota Termina tu anécdota Si nos acompaña Jocelyn de Lindepedi Y estamos teniendo Un programa especial Con Enrique Intérprete de señas Y a partir de hoy Supercívicos tendrá Un intérprete de señas Para el Facebook Live Y está también con nosotros Gamaliel Gamaliel Cervantes El que habíamos quedado Es el general Cervantes El general Cervantes Entonces Jocelyn Nos iba a contar una anécdota Acerca de esta escuela En Iztapalapa Si hay El caso de una escuela En la que Las profesoras Al saber que había Un niño sordo Entonces se interesaron En integrarlo A la escuela Y que los niños Aprendieran lengua de señas Llevaron a un profesor Y resulta Que los niños Fascinados Entonces Por tratar de comunicarse Con su compañero Pues Niños de cinco años Entonces trataron De aprender Y Quieren replicar esto En varias escuelas Entonces es muy importante Porque los niños Como en el caso de Gamaliel Desde pequeños Tienen esa limitante Para comunicarse Pero si debería ser Impositivo Tenemos que ponerlo En todos los hospitales grandes En todos los ministerios públicos Tiene que existir Y tiene que ser un oficio Aparte bien pagado Porque al comandante También nos contabas Esa anécdota De tu tía Mi tía es muy chistosa Porque mi tía Pina Este Que estaba Pues ya casi sorda Completamente Pues bueno Pues este Un día La asaltan Y entonces Pues el chavo Que la quiera asaltar Se la jala Y ella creía Que le estaba Como vendiendo algo Y le dice Ay no muchacho No 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 Muchísimas gracias Y vuelve a caminar ella Y lo vuelve a jalar Y le dice Es que no quiero No no Y hasta la tercera vez Que ella le saca la pistola Pues dice De haber dicho No pues este No vende pistolas Desde luego Y este Y ya se dio cuenta Que la estaban asaltando Pero casi se libra Yo creo que Pues eso imagínate Al romper esquemas Pues para el asalto Es muy peligroso también Porque te toca uno De los malos malos Este Y te puede dar un tiro ¿No? Pero bueno Es una anécdota Que Que cuantas no les deben de pasar A Gamaliel Y a toda la gente Que tiene esta discapacidad auditiva ¿No? ¿Nunca te ha pasado nada A ti Gamaliel? Así como extraño En la calle Que hayas tenido Alguna complicación Pues un asalto peligroso Si no Pero realmente A mi hermana Si Y pues también Ha sido complicado Porque ella Llegó a casa Y yo la vi Estaba muy mal Se veía pálida Y muy nerviosa Y muy triste Se recostó Y se durmió Yo hasta la vi Como deprimida Y le dije ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi mamá Y mi mamá Y mi mamá le decía También Oye ¿Qué pasó? Mi hermana Se llama Naviri Esta es su seña Y también Ella es una persona Con discapacidad auditiva Ella es sorda Entonces estaba callada Y sentada Ahí en el Cuando venía en el camión Dice que venía Con problemas Que se le acercaron Tres hombres Y empezaron a asaltar A todos Y pues ella También Alcanzó a librar Su teléfono Porque lo guardó En el asiento Pero realmente Se quedó callada Y le estaban hablando Y hablando Y hablando Y ella pues es que Abrió Nada más con mímica Abrió la bolsa Y que revisaran Y pues trató De comunicarse Y darse cuenta Que pues se estaban Yendo ellos Después del asalto Pero estaba llore 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 Y era muy complicado La situación Yo creo que A mí me ha pasado No sé Tuve la oportunidad Y tal vez Este güey Que también estuvo En Japón Que la verdad En Japón No habla nada De inglés Al final el inglés Es como un poquito El esperanto El que es el lenguaje Universal Pero bueno Es chistoso Pero te puedes dar Entender Con señas O sea Yo llegaba Y decía Me voy A ir a comer Regreso Al hotel Y es increíble Como pues Este lenguaje Es universal Y es esperanto Pero al final de cuentas Yo siempre pensaba Hasta hace una semana Que me lo sacaron De la idea Que el lenguaje De señas Yo pensé Que era universal Que era como el esperanto Que lo mismo podía entenderlo El alemán Que el mexicano Que el de Argelia Este Y no Cada uno tiene su lenguaje Aquí tenemos de hecho Algunos datos Dice La lengua de señas Posee una estructura Gramatical propia Y se basa en gestos Que refieren a imágenes De las cosas Objetos O conceptos No es un conjunto De gestos Desordenados Incompletos Escasamente estructurado Y o limitado A expresiones concretas No es universal Lo que comentaba Comandante Cada país Tiene su propia Lengua de señas E incluso Esta variante De provincias Y regiones O sea Se vuelve también Aislang También para Para el lenguaje De señas Hay algunas cosas Inventadas O expresiones Así como Que onda chavos O que tú llegues A decir Este es de Este es de Yucatán Porque hace Una cosa diferente O no sé Así como nosotros Podemos decir Tiene acentito Este yucateco O tapatío No Miren lo que está diciendo El muchacho El acento chilango El acento chilango También existe ¿No? Si Gama Si hay expresiones Ahí Gama nos va a explicar Si claro Igual como todo Podemos ver Algunos Es algo curioso Si vienen de Veracruz O de Monterrey O de algún lugar De la república O por ejemplo Del norte Está un poco mezclado También con la lengua De señas americana Y puedes ir viendo Todas esas cosas En el centro Un poquito más De la del país La forma de diseñar También es como Pues de barrio Acá Y en el sur Pues también es un poquito Más como amable Muy fresón Y bueno Siempre en el centro Se conjunta todo ¿No? Y se revuelve todo Es como todo Y es muy bueno O sea está bien Es algo interesante Es algo Que podemos ver Igual Este Las diferentes señas Por ejemplo La seña de piña Aquí en la ciudad de México Por ahí en Guadalajara Hacen esta seña de piña O esta otra seña de piña Y eso es muy interesante Son regionalismos Y es bueno aceptarlos No me gusta imponer Tampoco la seña De algún lugar Porque realmente Es importante ver Su costumbre Su forma de expresarse De todas las personas En lengua de señas Y así lo hacen Y las groserías Por ejemplo Adopta la grosería Que ya tenemos nosotros De lenguaje de señas Por ejemplo No las vamos a hacer No las vamos a decir Pero pues diría Que si vas a decir Ay madre Este pues la haces igual ¿Cómo sería? Como ese güey Como ese güey Por ejemplo Ya tengo mi seña Que los que están en Facebook Live Es este güey Ahí está mi seña Para mí debería ser Ese güey Es como más marcado La Este Les quería comentar En el instituto Estamos Próximamente A lanzar Un diccionario De lengua de señas Este Esperamos Distribuírselo A ustedes Sí pásenlo Y aquí lo distribuimos Y exactamente Llegamos Como a distintas Versiones De ese diccionario Porque son No es Como tal Por los Por los Modismos Por los Por los Por el slang Exacto De cada estado Entonces estamos tratando De La comunidad sorda Lo realizó Y entonces queremos Como replicarlo Yo creo que como Como ciudadanos Como Para ser incluyentes Deberíamos al menos En las escuelas Dar un curso De las cosas básicas Hola Como estas Como te llamas Muchas gracias Este Eso creo que A partir de este Pequeña De estas pequeñas Acciones Creo que se puede ir Como creciendo ¿No? Tal vez unos spots Una campañita Con las cosas básicas ¿Quién sería El encargado? La SEP Gobernación ¿Cuál sería La secretaría Encargada De hacer una campaña Con las cosas básicas Para entendernos Con las personas Con discapacidad auditiva? Mira La ley federal De telecomunicaciones Y radiodifusión En su artículo 200 Ya está Que Las Tanto Televisoras Instituciones Los políticos Tienen que tener Un intérprete En lengua de señas Cada vez que De un discurso El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Él sí Trae Tiene su Intérprete En lengua de señas Y queremos Que lo repliquen No nada más a nivel De local Sino federal Que los funcionarios Públicos Se encarguen También De interesarse En estos temas Y sobre todo De tener un intérprete Como lo es Enrique Que participa Con nosotros En el instituto Ya que estamos Hablando de intérpretes Pues sí Me llamaba la atención Se lo preguntamos Ahorita que no estábamos En el aire ¿Cómo nace La mayoría De los intérpretes Es porque tienen Alguna persona Que tuvo Que tiene Alguna discapacidad Auditiva O la mayoría Simplemente Porque lo nacen Espontáneo Tú dime Enrique Esto O bueno Gama Gama Si quieres Yo te lo puedo explicar Mira Es importante Como decían Que tengan Un intérprete En el gobierno Pero también Es muy muy importante Que por ejemplo En el caso Del himno nacional Un ejemplo Traen a un intérprete Y el intérprete No se sabe El himno nacional Como debe de ser Y no es un buen Intérprete Es importante Que esté en contacto Con intérpretes Profesionales Personas que están Capacitadas Que se les revise Si están haciendo bien La interpretación O no Que se vea Que lo conocen Eso es muy importante Primero No sé Hay que citar al intérprete Ver si él Está certificado Y ver también La forma En como hace señas Y alguien experto Que conoce del tema Pues esté de acuerdo Y lo pongan ahí Como intérprete oficial Eso es muy muy importante Y eso es algo Que yo quiero Muchas gracias Gama Perfecto Y de tu parte Enrique ¿Cómo nace Cómo nace Cómo quieres ser intérprete Y también lo que decíamos Así cuando tocas la guitarra Tienes que cantar Y tocar la guitarra Debe ser muy difícil Lo que está haciendo Enrique Que es el lenguaje de señas De aparte hablar ¿Cómo se te dio? Nada más rápido Amigali Ríos En el Facebook Nos dice Hay una app Para niños sordos En la que aprenden El lenguaje de señas Mexicano desde pequeños Entonces ahí Para que lo sepan Yo no sabía De la existencia de esa app Pero ahora que todo es por apps Yo creo que está bastante Pues valioso Que exista esa app Oye comandante Ya nos está comiendo el tiempo Nos queda menos de un minuto ¿No? ¿Cuánto tenemos? Tenemos 30 segundos Así que es hora de despedirnos Gama por favor Despídete del auditorio Te dejamos con tu público Muy bien Gracias por traer al intérprete Es algo muy importante Él es muy buen intérprete También quiero pedirles a ustedes Todas las personas sordas Que pues ellos sabemos Que pueden hacer muchas cosas Impulsar Nos vemos en Facebook Live La una En Grupo Fórmula Fuimos muchados Fuimos muchados Así es Pero que siga por favor Aquí Finalmente Los que lo están viendo Están Viendo el lenguaje de señas En Facebook Live Con la tecnología Yo creo que se van a empezar Hacer como cosas No podrá ser que en un futuro Tal vez tengas el celular El celular en el momento Que tú estés hablando Te esté diciendo exactamente Todo lo que va a pasar Yo creo que va a pasar Todavía tiene muchos errores Como el Lo veo yo en los Oscars Cuando están haciendo Estas cosas De que están hablando Y ves que escriben Cualquier cosa Pero eso se va a ir Perfeccionando Entonces no lo ves tú así Gama Que veas un Estés hablando Y yo tengo aquí mi celular Y prácticamente Traduciendo Estaría buenísimo Aunque se va a quedar Enrique sin chamba Oye Jocelyn Mucha gente pregunta Que cuánto Que si cuestan las clases Que dónde es Que no sé qué ¿Por qué no das las redes Para que la gente Que está interesada En acercarse A este tema de inclusión Pues se informe Y tenga acceso a todo Hasta Los cursos son gratuitos En este Nuestras redes sociales Es Arroba Indepedi Yón bajo CDMX Para Twitter Y para No le hagas como Marta de baile ¿Verdad? Twitter 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 Como Twitter Y para Facebook Facebook es Indepedi Así I N D E P I Indepedi Este O Del ingeniero Fidel Fidel Discapacidad Ahí lo pueden encontrar También O Fidel Pérez de León Nos pueden encontrar En YouTube En Instagram Y saber más Acerca de todo Lo que hacemos En el instituto Y muchas gracias Por invitarnos Y E incluir Esta nueva No Muchas gracias Yo siempre lo que digo Es No nos compliquemos Es Busquen Indepedi Google Pam Pam Eso es Y ya Siempre es lo más Lo más sencillo Bueno ahí está Para Ilana Fernández Que nos preguntaba Toda esa información Gracias Muchas gracias Este Gama Este Ay Gama No es así Gracias O cuantas Varias veces ¿No? ¿Es una? ¿Una? Dos Dos Gama Y que me dice Que esa seña Este La hizo Porque le fascina mucho La cultura japonesa ¿No? Este ¿Cierto? Sí 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 Me gusta mucho Lo japonés Ah Muy bien Muy bien Y este Y tiene que ser Puede ser lado izquierdo Puede ser derecho No importa Bueno realmente Yo del lado izquierdo Derecho No importa Realmente a mí me gusta Del derecho Pues muchísimas gracias La verdad Muchísimas gracias Así se dice gracias Ajá Gracias 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 Y en Estados Unidos ¿Cómo se dice aplausos? ¿Y cómo se dice en Estados Unidos Gracias En inglés Perdón Fine Así ¿En inglés? Fine Ok mira Fine Qué chistoso Sí que está difícil ¿Cuál es el más difícil Según tú De todos los idiomas De señas Dices Híjole Los húngaros Qué difíciles están Yo creo que El más complicado Pues primero Ha de ser la escritura De cualquiera De esos idiomas Es difícil Y de un país En lengua de señas Yo creo que El de la India El de la India Bueno muchachos Muchas gracias Gama Muchísimas gracias Por venir Jocelyn Muchísimas gracias Por la inclusión Y por llevarnos A este A esta cuestión Tan importante Que a veces Se nos olvida Comandante Hernández Comandante Y bueno Ya tenemos aquí Enrique Falta tu término ¿Qué quieres ser? General Mayor Coronel Le queda la cara Nos falta un coronel El coronel serrano El coronel serrano ¿Te parece? Coronel serrano Está perfecto Muy bien Pues muchas gracias Ya lo vamos a tener aquí Al coronel serrano Nosotros nos despedimos Muchas gracias Por acompañarnos Y muchas Este Gracias Muchas gracias Y aplausos Aplausos Hasta luego muchachos Nos vemos el próximo viernes Chao